Más allá de lo otro que nos afecta a todos los argentinos, ¿es inesperado? ¿Puedo decir? ¿Está bien? ¿Inesperada renuncia de Mario? No sé si es inesperado. Ya venía amagando Pergolini con renunciar por sus constantes peleas con Riquelme, con el Consejo de Fútbol, pero esta vez se cansó. Ya vamos a contar por qué, cuál fue el motivo, pero lo queremos escuchar a Mario Pergolini explicando en primera persona por qué se va, por qué deja la vicepresidencia de Boca después de 14 meses. Hola, ¿qué tal? Un saludo sobre todo para la gente de Boca. Estoy acá para confirmar que sí, que presenté la renuncia indeclinable a la vicepresidencia primera del club. La verdad que le agradezco a todos los socios y hinchas haberme dejado ser su vicepresidente durante este tiempo, pero la verdad que no me he peleado con Jorge, persona que quiere lo mejor para Boca, tampoco con Riquelme, alguien que quiere también lo mejor para Boca, ¿qué decir? Pero uno tiene que entender a veces que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo, o no encuentra la forma de que lo acompañen a uno y, bueno, hay que saber dar el paso al costado. No quería que cederme este revuelo, entiendo por qué sucede, pero, bueno, la verdad que quería dejar esto aquí en mi cuenta, seguir apoyando a esta comisión directiva, a este presidente, también al Consejo de Fútbol. Boca es lo que más amo en el planeta, quiero lo mejor, pero, indudablemente, yo no soy la persona que se los puede brindar, por lo menos en este momento. Gracias. Bueno, denota una profunda frustración, Miguel, al menos desde el tono, más allá de que se cuida mucho, incluso, de irse en paz, podríamos plantear. Sí, el final, corregime si me equivoco, voy a seguir apoyando a este presidente y al Consejo de Fútbol, no a Riquelme. A ver, trata de ser lo más político posible, pero realmente se va muy enojado con el Consejo de Fútbol, con Riquelme, sobre todo, que es el presidente de ese Consejo de Fútbol. Pergolini logró imponer un canal de Boca en YouTube, el tema es que el Consejo de Fútbol, Riquelme, no le daba jugadores, no lo dejaba grabar, y lo que más detonó la bronca de Mario Pergolini fue que ayer el Consejo de Fútbol lanzó un canal de comunicación extraoficial, Blue. Una cuenta propia. Una cuenta propia de Instagram como para contar todo lo que pasa en el mundo de Boca. Acá vas a entender el mundo Boca. Exactamente. Como diciendo, otro no. Exactamente. Algo que Pergolini ya no estuvo dispuesto a aceptar, terminó de pelearse por enésima vez con Riquelme, fue al club, habló con el presidente Ameal, entró hecho una tromba, me dijeron, no creo que haya venido a buscar el huevito de Pascuas, no, fue directamente a presentar, esta vez sí, su renuncia indeclinable. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Ahora sí, lo que...